se abre primero se llama cantinero vayan calentando la cabalgadura ay, capoteando lo bonito ay, 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 ay hay peligro, peligro señores ay, 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 ay con esto arrancamos vamos, María Purísima no andan buscando quien se la hizo sino quien se la pague este cantinero de los inocables ay, 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 ay vaya manera, eh vaya manera de arrancar las emociones no le hagas confiar a las señores a ver, recorriendo todas las circunferencias ay, ay, ay usted me dice amigo Adriano vengan los lazos vámonos rápido y curioso ay, 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 ay vamos a ver ahí lo estamos viviendo ahí le hace la pasada en corno ay, 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 ay viene el lazo se fue hasta el fondo amigo Álvaro se fue hasta el fondo ni hablar fuerte para la próxima este es el rápido y curioso este es el rápido y curioso ay, ya no cae no, no, no lo trae si no lo trae entregaron no lo trae si no lo trae se fue hasta el fondo a mano se viene ay, 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 ay ay, ay el pequeño guerrero vaya todo lo vamos a ver ahí le hace la pasada va muchachos le va en el pelo ahí la velocidad viene lazo cero ahí se prepara ay, le mete la velocidad Lo está midiendo, lo está cazando. ¡Ay, amigo! ¡Háganle quite! ¡Háganle quite! ¡Ay, ay, ay! ¡Métele, métele, métele! ¡Ay, ay, ay! ¡Se resbaló! ¡Se resbaló! ¡Kinoyos míos! ¡Ay! ¡Se cedieron las alarmas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ligero como el guindó! ¡Vienes corriendo, señores! ¡Rocando a la víctima! ¡Vaya con la menta! ¡Liguerito! ¡Ahí lo trae! ¡Tiene el primer lazo! ¡Luego nuevo a la salida! ¡Por poco lo casca! ¡Nomás quedó ayer el maquinario! ¡Vamos a ver! ¡Tiene otro lazo! ¡Ay, amigo! ¡Qué lazo sonsecho! ¡Recórtese! ¡Acomódese! ¡Acomódese su soga! ¡Ahí lo tiene! ¡Que se vengan los fiales! ¡Ay, amigo! ¡El árbol apunta a larga distancia! ¡No queda! ¡No queda! ¡No queda! ¡No queda! ¡Ahí lo endereza realmente! ¡Vamos a ver! ¡Viene a acomodar su soga! ¡Y ya está! ¡Vamos a ver! ¡Reviene el brazo! ¡Se viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El maruco! ¡Maruco! ¡Maruco! ¡Ay, amigo! ¡Vaya velocidad! ¡Ahí está! ¡Vaya toro! ¡Vaya toro! ¡Con una escornamenta media rara! ¡Pero bravo de amadres! ¡Ay, lo está trabajando! ¡Cortito para que se ve bonito! ¡El aplauso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chulada! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, metiéndole velocidad! ¡Ah, toro peligroso! ¡Y es de los intonjables de los hermanos Gómez! ¡Buenos ejemplares! ¡Bravos y amadres! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ah, fenómeno! ¡Vean la velocidad! ¡Vamos a ver! ¡Se prepara! ¡Ahí lo lleva el puro recorriendo! ¡Ahí lo tiene la vida! ¡Se prepara para el vestir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale, afloje la velocidad! ¡Eso! ¡Ahí lo lleva el caballo cordillo! ¡Inventa los brazos de reversa! ¡Y le alcanza a agarrar la mano! ¡Y así ya nos cuenta, señor! ¡Abrócalo! ¡Abrócalo! ¡Eso! ¡Ahí le hace la pasada! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah, ay! ¡Mira nomás! ¡Sale a buena velocidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Se prepara! ¡Ahí lo lleva! ¡Vaya toro! ¡Le está metiendo peligro! ¡Le está metiendo a velocidad! ¡Ahí intenta el lazo! ¡Ahí un poco lo detiene! ¡Que el lazo no estaba cuajado! ¡Y ahí lo trabajan! ¡Vamos a ver! ¡Atención! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí lo trae pegadito, pelito! ¡Abrócalo! ¡Otro lazo más que queda a la expectativa! ¡Vámonos! ¡Que cierto! ¡Y ahí lo más! ¡Qué velocidad! ¡Ay! ah para el pelazo ajá, amigos, eso no lo sacó a la caída y no la tenía ay el cuero me volviéndose ay, ay, ay aigálese vos, sí, señor aigálese, aigálese, muchacho eche para el hielo el alma a la puta en pie abre sale, sale ay, 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 ay ¡Mira nada más! ¡Qué corazo! ¡Grande de bonita estampa! ¡El México de noche preparándose para investir! ¡Ahí lo tiene! ¡Haciéndole bien el reyleteo! ¡Haciéndole bien la pasada! ¡Ahí llevándolo a la distancia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Trabajando la cabalgadura! ¡Ahí el toro nomás está midiendo el terreno para investir! ¡Agua Soraya! ¡No le hagas confianza Soraya! ¡Viene Chef Juan con un lazo! ¡Viene Álvaro con el segundo! ¡Viene! ¡Viene! ¡Vuelta! ¡Jajay! ¡La mera el hombre! ¡Ahí lo están toreando el bolsito! ¡Ahí lo trae! ¡Se viene el primer lazo! ¡Ahí amigos! ¡Ahí lo trae pegadito! ¡Háganle quinte! ¡Háganle quinte señores! ¡Ay ay ay! ¡Peligro en el reno! ¡Con el nombre de los Guadalupanos! ¡Vámonos! ¡Se viene! ¡Este es el parrandero! ¡Sí señor! ¡Ay ay ay ay! ¡Vaya vaya! ¡Viene el lazo! ¡Ahí agarrando el lazo! ¡Muy pronto! ¡Pero ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Se prepara el fiel! ¡Vaya! ¡Ahí batallando un poco con el toro! ¡Vamos a ver! ¡Vamos chance! ¡Ahí está! ¡La comica bien! ¡Vamos alcanzando a ganar! ¡Atención! ¡Luelta! ¡Es el pata, sí, señor! ¡Acusados ahí! ¡Vamos a ver! ¡Ahí buscándolo, reconeándolo cortito! ¡Regilenteándolo, mareándolo! ¡Vamos a ver! ¡Le cambia de la luz! ¡El toro buscando a la víctima! ¡Vamos a ver! ¡Ahí se prepara para el vestir! ¡Abas, amas, amas! ¡Ábrele! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Abé, amigo caballo! ¡Como que quería! ¡Como que no! ¡¿Qué estaba pasando, señor? ¡Ahí cayó el lazo! ¡Ahí el toro revolviéndose! ¡Se llama Tapatío! ¡Mira nada más! ¡Vaya salida trepidante! ¡Va lo que vino, señores! ¡Casi son! ¡Píquenle, píquenle! ¡Es el Tapatío de los Intocables! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No lo puedo frenar! ¡Vamos a ver qué intenta, señores! ¡Ahí lo va llevando! ¡Arrastrando las olas! ¡Se prepara para el vestir! ¡Acuentra la puerta de aquí en el hermano! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Vaya, vaya velocidad! ¡Vaya! ¡El Valtasma! ¡Ay, muchachos! ¡Vaya, vaya! ¡Te gusta este ritmo! ¡Hey! 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 ¡Aquí la preso! ¡Vaya, papá! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí descubriendo las circunferencias! ¡És de la gole de los hermanos! ¡Ahí preparen el aso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Suscríbete al canal!